El niño, ¿dónde está el niño? dice. Este mensaje va dirigido para todo el que sea padre y todo el que sea madre. Acabo de ver un señor saliendo de la coseta de su casa, preguntándole a la mujer que venía a unos metros en dirección a la casa, que dónde estaba el niño. ¿El niño? ¿Dónde está el niño? Y al niño lo había visto yo segundos antes que se había cruzado conmigo. Salí de la casa como un poco mosqueado, tú sabes, habrían discutido, no, lo sé, lo que ha pasado. Total, a lo que voy, que el niño diréis vosotros. Joder, ¿le ha ido el niño de la casa con qué edad? El niño tenía treinta o treinta y tantos años, por lo menos. Hombre, por favor, llamando al niño a un tío ya con treinta o treinta y tantos años. Venga, hombre, así está la gente, así está el mundo. Y ahora os voy a decir una cosa. Los padres, metiendo a padres y madres. Te lo va a decir uno que no tiene hijos, ¿vale? Pero que no por eso no me doy cuenta de las cosas. Que no tenga hijos no significa que sea tonto. Protegiendo tanto a los niños, metiéndolos en una burbuja, dándole todo lo que quieren, así no sois los mejores padres. Así lo que estáis fabricando son inútiles. Sí, sí, fabricando inútiles. Porque una persona así no sabe de la vida, no comprende lo que es la vida. Porque se la habéis hecho todo siempre. Por lástima, pues, ay, mi niño, ay, mi niño. Hombre, por favor. Con treinta, treinta y tantos años, ya es hora de que un tío sepa hacerse tus cosas y sea independiente, ¿no? Que se independice. Que se valga por sí mismo, digo yo. Otra cosa es que en un momento dado de su vida, esa persona necesita ayuda de sus padres. Y sus padres porque estén ahí para ayudarlos en lo que sea. Pero vosotros y yo sabemos de qué hablamos. Así que, con esto, ahí lo dejo. Un mensaje para los padres. No sobreprotegáis a vuestros hijos, que no son vuestros. Dejarle libertad. Venga, un saludo. Gracias.